La transformación pacífica del país Y en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy Nos seguimos encontrando en este lunes 19 de febrero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno a la información porque inició con todo la semana Y de igual forma, la misma Tatiana Cloutier Que todavía, valga la redundancia, la semana pasada Le había dado un certero golpe a la oposición y a Xochitl Galvez Al simplemente exponer en dónde hacían sus disque mañanetas En otro conflicto más de interés de esta persona que decía no saber A quién le estaban rentando No bueno, si hasta para eso Y hemos visto que toda la campaña que han emprendido Es a través de guerra sucia Por eso es que lanza esta advertencia Tatiana Cloutier en redes sociales Y comenta Ojo con la campaña sucia del PRIAM pagada y alimentada por Granja de Bots En X antes Twitter Y es que también es evidente Y para muestra Para muestra un botón Recientemente Antes de que fuera la marcha Y para que vean ustedes Las casualidades no existen Era trending topic Y ustedes lo vieron El término De AMLO Narcopresidente Bla, bla, bla Ya sabemos Y el día de hoy que ya fue la marchita y todo Simplemente eso Se acabó Ya no está contra El presidente de la república Esos dos que eran AMLO Narco AMLO Presidente Narco Se esfumaron Ahora Pusieron en primer lugar y en tendencia Marcha por la democracia Y dejaron el ataque Contra Claudia Sheinbaum ¿Por qué? Hay dos cosas Uno Porque esa marcha Si era a favor Y era totalmente partidista Y dos Porque La doctora Claudia Sheinbaum El día de ayer Se registró Como precandidata A la presidencia Entonces Así va a estar el ataque Y nos queda más que claro Que están pagados Por eso lanzó esto Tatiana Cloutier Quienes apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum Solo Somos Humanos Reales Y lo hacemos por convicción Y voluntad Las mexicanas Y mexicanos Estamos por encima de esas prácticas nocivas Para nuestra democracia Y Tatiana Cloutier Se refiere a las redes sociales Luego la empezaron a atacar Diciendo Mira Los bots también hablan Y llenamos el zócalo Señores Eso no nos espanta Que lo llenen Lo hicieron el año pasado Y Las preferencias En cuanto A la forma de pensar De la ciudadanía Es clara Y para que se queden callados Espérense dos semanitas Y ahí vamos a ver De qué cuero sale más correa Dice Miren ustedes Que no te engañen Con sus propias campañas Robotizadas Los Xochibots No son humanos Los Xochibots No votan Los Xochibots No son mexicanos Los Xochibots No tienen INE Los Xochibots Son pagados Y son los únicos Que creen En Xochitl Galvez Y así Simplemente Se le fue encima Un nuevo escándalo En el equipo Perdedor de Xochitl Galvez Ante la indiferencia Que causa su postulación Han recurrido A empantanar Las redes Con Xochibots Esta es la radiografía De estos promotores Inexistentes De la candidata Del PRIAN ¿Qué es un Xochibot? ¿Y cómo funciona? Un bot se hace Pasar por una persona En Twitter Hablar Bien de Xochitl Atacar al presidente Dedicarse a desinformar Atacando con mentiras Contra la 4T Gastan un millón De dólares semanal Para distorsionar La democracia mexicana Se crea Para generar Una tendencia En redes Y por eso Se los mostré Y esta es la tendencia Simplemente Están dándole 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 Pero eso cuesta billete Y eso Eso no se hace De este lado A comparación De los que ya están Totalmente Perdidos Derrotados Y no solo eso También tuvo esta conversación Tatiana Cloutier En donde estuvo Poncho Y hablaron Sobre esta situación Así rápidamente Los Xochibots ¿A qué me refiero con esto? Híjole Lo que no pueden conseguir En la calle Lo están consiguiendo A través de inflar cuentas Y de todo esto Vamos a platicar De esta parte De las noticias falsas De qué significa todo esto Y antes que nada Me gustaría nomás agradecer Déjame interrumpirte tantito Voy a agradecer A quienes nos mandaron Sus comentarios De la semana pasada Tenemos aquí A Erickson CR1 Gracias por aire fresco Te prometemos Que el aire fresco Seguirá llegando Y por eso Hoy tenemos Ni más ni menos Que a Poncho Otro dice Muchos saludos Desde Brentwood, California Dice No soy mexicano Pero entonces Te saludamos como quiera Y dice JM-YC4GR Híjole No, ese sí parece bot Sabemos que no lo es Pero sí con ese nombrecito Me gusta la dinámica Del programa Dice Y luego Paul Flores 9011 Tía Tatis Excelente acompañantes Pues no me cabe La menor duda Que el acompañante De hoy Es mejor Pues déjame empezar Con esto Platiquemos un poco De todo el rollo Este de lo que ha estado Saliendo de noticias falsas Especialmente Con el tema De la cuarta transformación El presidente de la república Y bueno Y ya no digamos Hoy con Claudia Sheinbaum A ver Son elecciones Yo no sé por qué La gente finge Que no saben Que en estas épocas Es cuando hay más noticias falsas Cuando hay campañas Cuando hay bots Cuando hay trending topics Cuando todo es falso Cuando de repente Un comunicador opina algo Y a los tres días Opina algo completamente diferente Es que estamos en campañas ¿Por qué estamos fingiendo Que estas cosas no pasan? Porque cuando alguien dice Oye, es que es una granja de bots Están inflando este ataque No, no, no Imposible Eso no pasa Tú eres un palero Eres un propagandista Amigo, estamos en campañas Y eso siempre pasa ¿Por qué? No será Que son parte de eso Yo vi una cantidad de tendencias Que se estuvieron alzando Tanto contra el presidente Contra Claudia Contra este Vamos a decir Así es Y curiosamente Todas con un adjetivo Previo a todo esto Desde narcocandidato Narcopresidente Y ahí le iban agregando Todo esto Pero curiosamente Cuando el presidente Hace una vinculación Con respecto a ciertas cosas Que pasaban en Estados Unidos Y me llama la atención Que pues Xochingalves Estuvo en Estados Unidos Habrá ido a pasar charola Y luego estuvo en España En España Donde está Felipe Calderón Donde está Peña Nieto Y donde dicen Ahí sí digo Porque no me consta Que está inclusive El propio expresidente Salinas de Gortari Pues no sé Que tanta coincidencia haya En tiempos electorales Nada es coincidencia ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que en menos de dos semanas Salen unos reportajes Diagonal Opiniones raras De lo de la DEA De que supuestamente Ni siquiera A ver El tema no es que descubrieron algo Es que solo revivieron el tema Y la oposición Que no se agarra de nada Porque no tiene nada que ofrecer Oye Vamos a decir Que estas notas Estos reportajes Comprueban Que AMLO recibió Enero del narco Fíjate Algo que a mí me llama la atención Un chorro Yo me acuerdo del 2018 Este tema Ni siquiera estuvo en tema ¿Cómo es posible Que una nota del 2006 De ser de esa magnitud De problema Que hubiese sido No haya salido en el 2018 Y un caso cerrado en el 2011 Así es O sea Es como un Ok Si hubieran descubierto Si Tim Golden El periodista Hubiera descubierto Es que tengo pruebas recientes De que AMLO Ok Pues si Independientemente De que sean tiempos electorales Es necesario ver eso Al final es el presidente Qué grave No Me dijeron que en el 2006 El caso que ya está cerrado Se diría Que se rumoraría Que alguien testificaría Pues no El periodismo de post pretérito No aplica Y qué coincidencia Que tres reportajes En menos de 24 horas Dijeran lo mismo Y ya está Hashtag narcopresidente Narco AMLO Narcolópez Narcolepsia Narco todo lo que sea A mí me llama la atención Que de enfrente Haya ido a Estados Unidos Hablar de todo el tema De inseguridad Que vivimos en nuestro país Hablar mal del país Y luego va a España Y fíjate nomás Empieza a decir en España Y son como las dos temas Que están poniendo en la mesa En donde dice Que están muy mortificados Por el tema de inversión Los empresarios españoles Y simplemente me tomé A la libertad de buscar Y fíjate nomás Te voy a platicar Algo que veo aquí Dice ni más ni menos Que España Es de los países Dijo Forbes Que es de los países Que más inversión Trajo a nuestro país En el trimestre del 2023 Entonces algo pasa Y algo se ve Que no jala ¿No? Pues es que si sale En estas fotos Xochitl En su panista tour 2024 Porque va a ir Va a países Que le encantan A los panistas Le faltan dos Ya luego diremos Cuáles son Le faltan dos países En este tour Que idolatran A los panistas Va a decirles Oigan Les encargo Primero que nada You have to walk the talk Y luego les dice Les encargo Que vigilen las elecciones Porque me quieren robar La presidencia Oye Yo sé que tu inglés No Y digo No tiene nada de mal No saber inglés Pero no sé si alguien No le dijo Cómo se dice la frase En inglés Pero voy perdiendo Por 30 puntos Bueno pero déjame nomás Fíjate nomás Estás diciendo ahorita Fue vino Y está haciendo Va y solicita el apoyo Y otra vez me voy Tenemos Y el INE ha hecho Una y otra vez La invitación Para tener Observadores electorales No es novedad O sea No es novedad Ni sería ni la primera vez Ni será la última Que tenemos Observadores electorales En el 18 Aquí estuvieron O sea Los observadores electorales Se invitan De forma oficial Por parte del INE Por parte de todos Y todas Para que vengan Porque no tenemos Nada que esconder O no se tiene nada Que esconder como país Si requieren Ir a buscar Votos en otro lugar O bots Porque yo creo Que le llamaría más así Es distinto Una vocal La diferencia No es buscar votos Que bots Algo que me llama la atención Hay una marcha Que se está convocando Para el domingo En la cual El orador único Será ni más ni menos Que Lorenzo Córdoba No sé si lo ubicas Completamente apartidista Imparcial Árbitro neutral Que en cuanto se fue del INE Fue a contar chistes En contra de Morena A latinos No bueno Pues es que quedan Totalmente exhibidos Y algo que dijo Poncho Gutiérrez Que para que ustedes vean Que ellos nada más Se manejan Por la mentira Fue esto Y ustedes ya saben Cuál es la lista De pluris ¿Verdad? Los plurinominales Que él decía Que eran Que iban a ser Bueno Los de la marcha rosa Que decían La marcha ciudadana En cuanto gane Xochitl Los primeros puestos De pluris Es para ciudadanos Artistas Y aquí pusieron A Anaya Entonces informemos Informemos Quienes son los plurinominales Tienen razón Informemos A ver Quienes son Anaya Marco Cortés Marco Cortés Plurinominal Alito Alito Esos son los plurinominales Moreira Moreira Otros que Impresentables Y no hay ningún ciudadano Todos son Lo más impresentable Del PRI y del PAN Entonces En eso si estoy de acuerdo Hay que dar difusión Bueno Y luego dicen Que invitemos A que nuestros vecinos O a que más gente Vaya y vote Para ir a la propia marcha Ya de entrada Es un engaño Aunque quieren que hables Con la verdad Y dos cosas más Dicen que Queremos que se defienda Dice la libertad Y la democracia ¿Tú ves en riesgo Tu libertad Y la democracia En este país? Yo creo que hoy Como nunca Hay libertad De decirle Lo que sea al presidente ¿Qué no le dicen? ¿Y qué no le han dicho? Deja de censurarme López Pues no O sea Como diría ahí Cierta analista De pelo Con un peinado Muy exótico Ella Yo la parodio Y diría Yo aprovecho Mis tres programas de radio Dos de tele Cinco revistas Cuatro stand-up Dos cuentas de Facebook Cinco cuentas de Instagram Dos de Twitter Y dos de TikTok Para denunciar Que López me está censurando Es absurdo Que tengan toda la libertad Del mundo Y digan que no tienen libertad Y cuando hoy Democráticamente Sale el presidente A abrir la conversación Para que todos opinen Hoy Creo yo El discurso democrático Está más vivo que nunca Fíjate Yo me pongo a acordar Digo tú estás muy joven Pero yo me acuerdo En el 88 Te digo Mi papá Su sueño había sido Que la ciudadanía Fuera votar De manera informada Que hiciera Que tuviera información Información Y yo volteo a ver al presidente Y el presidente Que ha hecho a lo largo De todo el tiempo Decirle a la gente Darle información Para que tenga información Para todo tipo de cosas Y que la gente despierte Tú puedes querer O odiar al presidente Pero estás informado Todo el día Te tiene él hablando de política Y tuvimos las elecciones Con más participación Hasta entonces 2018 Y las que vienen Van a tener más participación Que nunca O sea Hay más democracia Que nunca Quizás nuestros amigos Derechairos Entienden democracia Como cuando no gana Morena Democracia es cuando no gana Morena Imposición es cuando no gana El PRI y el PAN Entonces para ellos democracia es Si gana Morena No hay democracia No es la participación ciudadana Quizás tienen los conceptos Medio retorcidos Ese es el detalle Tienen esos conceptos Muy retorcidos Y simplemente Se los vamos a dejar bien en claro El próximo Mes de junio Nos vemos señores Que sigan pasando un excelente día Servidor Y el Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!